La jicotea es un animal sagrado dentro de la regla de hocha. Su lentitud, que se categoriza por muchos como una desventaja, le permite poseer las virtudes de la observación y la paciencia. La jicotea es un ser vivo, capaz de detectar los movimientos a su alrededor de forma inmediata y actuar en consecuencia. Cuando se siente amenazada, se esconde dentro de su carapacho, el cual la resguarda de todo mal, por lo que se dice que esta es su vivienda. El carapacho de la ayapa es empleado por el sacerdote de Ifá para llevar a cabo la adivinación mediante Urumila, el gran oráculo. Esta pieza es de uso exclusivo para el babalao. No puede prestarla. A otro lo hubo o perderá con ella su iré. El polvo, que se obtiene mediante el raspado del carapacho de la ayapa, tiene poderes afrodisíacos y fomenta la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. La jicotea se le ofrece en sacrificio al oricha changó, deidad, dueña del trueno y de los tambores batá. Este estanto fue el primero en usar el carapacho de la ayapa como instrumento musical, convirtiendo este en el güiro con el que animaba los festejos de los orichas. El orine de este animal es el antídoto empleado por excelencia para deshacer los maleficios y embrujos que se siembran en la puerta del hilé o casa. El agua donde la jicotea se desarrolla es empleada en limpiezas rituales para el hogar, al igual que sus fluidos, posee grandes propiedades para revertir hechicerías. Es frecuente observar la ayapa formando parte de muchas cosas. Prendas y fundamentos religiosos donde sirve como receptáculo a los espíritus quienes se apropian de su fuerza para vencer las dificultades. Su condición de animal perseverante le sirve como fuente de virtudes y bendiciones por parte de las deidades. Se considera un espécimen difícil de vencer, ya que cuando se aferra a algo jamás lo suelta. La piel pulverizada de este animal es un ingrediente esencial en obras que se realizan con el fin de atrasar situaciones y trámites legales, permitiendo que el religioso gane tiempo y realice boa al pie de un mila antes de enfrentarse a tales situaciones. En algunos casos, también de montaje de fundamentos de algunas deidades, lleva dentro de su carga un pedazo de carapacho de jicotea. La jicotea del majá y la lagartija Pataki Yoruba Obe Wori era huérfano y muy pobre. Un día, cuando fue al mercado a hacer las compras para poder comer, solo le quedó medio peso en el bolsillo. Obatala estaba ese día en el mercado disfrazado de limosnero, y cuando pasó Obe Wori le imploró una limosna. Al ver al pobre anciano, el joven se compadeció y le dio el medio peso que le quedaba. Obatala se identificó con él y le prometió que cuando llegara a su casa, iba a encontrar todo lo que necesitaba. Le dijo además que fuera a verlo siempre que deseara algo, ya que él se lo facilitaría gustoso. Así la situación de Obe Wori fue prosperando, tanto que la lagartija, jicotea y majá decidieron vigilarlo para saber cuál era el secreto de su éxito. Días después, cuando Obe Wori necesitó ir a la casa de Obatala para pedirle intercediera en uno de sus negocios, Los tres envidiosos los siguieron, sin saber que ya Obatala había acordado con el leguá que vigilara por si alguien se aproximaba a su casa. Al enterarse Obatala que jicotea, majá y lagartija habían seguido al joven hasta su casa, los castigó. Por eso jicotea tiene que vivir con la casa a cuestas. Majá se arrastra y lagartija saca su lengua del cuello constantemente. El carapacho de la yapá o jicotea se emplea para ponérselo entero al lado de Xangó. ¡Suscríbete al canal!